bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy bueno nuestro queridísimo rival volvió a hacer de las suyas en barcelona contra nos asuna que está haciendo la temporada bastante complicada no porque la negra boys ayudan a xavi qué pena a ver si sabe si le puede convencer que se quede una temporada más aunque sea porque oye ha ganado unos asuna que es un equipo que puede ganar la champion entonces oye el barça puede claro puede ser todavía el mejor equipo de la historia y sabe significa que oye quédate no quédate no sé qué estoy diciendo ya directamente ayudan a sabidos penalti no pitados al osasuna la roja la segunda maría es clara sinceramente ahí el defensa hizo el ridículo de una manera muy tonta por su parte pero bueno en barcelona están contando con el respaldo del árbitro jorge figuero a vázquez que nunca han perdido con un con este árbitro por cierto el mismo que señaló con el dedo a ringan y la amenazó con expulsar en el santiago bernabéu las dos jugadas polémicas del partido fueron en el área culé primero una opción en la que kundé golpeó la cara con su brazo a aymar oroz una infracción en la que el coliche de campo y del baile miraron para otro lado minutos más tarde araujo derribó dentro del área josé manuel arnaiz teniendo el mismo resultado lo que claro lo dejé lo que deja claro perdón es que los negreras boys siguen o siempre estarán cuando el juego no acompaña al barcelona que la verdad que hizo un partido muy miserable barcelona con uno más con uno más al final y aún así sufrieron para ganar y también el gol ese bueno para el gol un poquito con las líneas torcidas pero bueno es lo que hay señores